Emilio Azcárraga pone en venta su millonaria casa en Hollywood. Emilio Azcárraga ya lanzó al mercado una de sus casas, la que tiene en Hollywood Hills, California. La propiedad, que fue adquirida por su padre en la década de los 80, tiene alrededor de 9.000 metros cuadrados y una larga lista de amenidades. Ubicada en una zona muy privilegiada de California, al frente del famoso Sunset Street, esta propiedad diseñada por el arquitecto mexicano Tomás Cajiga cuenta con un terreno de 2.3 acres. Cuenta con una construcción principal, de más de 1.000 metros cuadrados y en la que la privacidad es su mejor atributo. Las seis habitaciones con baño completo y las enormes áreas sociales son realmente espectaculares gracias a los techos de doble altura de entre 4 y 5 metros. La mansión también incluye una cocina muy bien equipada y una gran biblioteca, además de un amplio sótano de almacenamiento y una bodega. Por si fuera poco, esta enorme propiedad también incluye una casa de huéspedes de ciento